Hola a todos, bienvenidos a reconstruyendo mi espada de práctica de techo de última parte. Muchísimas gracias a todos por estar acá. Esta vez necesité pintura frío color caoba, pinté absolutamente toda la espada y una vez que estuviera seca decidí pintar el arte que le hice al pomo, ese yin yang que se ve allí. Necesité esmalte metalizado color plateado y color dorado. Revolvemos la pintura, limpiamos el área a pintar y una vez que esté listo todo tomamos un pincel fino y procedemos a pintarlo. Retiramos el exceso de pintura con un palillo y repetimos el procedimiento al otro lado del pomo. Mientras hacía esto, estaba pensando en qué podía hacerle el resto de la empuñadura porque quería algo más, así que decidí que quería un efecto tipo acuarela. Pero ¿cómo podía hacerlo? Entonces nada, me puse a inventar y tomé 3cc de sellador nitro, el mismo que usamos al principio y lo mezclé con un cc de esmalte metalizado color dorado. Una locura, no tenía ni idea de qué podía salir de esto, así que simplemente lo apliqué a medio revolver y se lo apliqué completamente el resto de la empuñadura. Decidí darle otra capa de sellador nitro a la espada y tres días después, estos fueron los resultados. No estuvo tan descabellada la idea de hacer esa mezcla con pintura y sellador. Pero me encontré estas cuatro joyas, cuatro diamantes espectaculares. Bueno, así que tomé una inyectadora, pega loca, mis cuatro diamantes y una pinza. La inyectadora nos va a ayudar a manipular mejor la pega loca. Simplemente aplico, coloco la joya, ajusto, retiro lo que me sobra de la pega y bueno, vuelvo a ajustar. Repito el procedimiento en el resto de los orificios. Este me costó un poquito más porque la abertura era algo más pequeña, pero fue exactamente igual. Colocar la pega con la inyectadora, agregar las joyas, retirar el sobrante y ajustar. Quise colocar una bailarina, algo muy personal, solamente la martillé. Y voilà, aquí está la espada, la saqué a pasear. Solamente nos queda colocar un pequeño adorno en la argolla que tiene en el pomo, pero estos fueron los resultados. Encontramos el adorno y mientras lo estaba colocando y les hacía el video, adivinen con quién nos encontramos. Pues con Spider-Man, sí, con el superhéroe Spider-Man. Así que faranduleamos un poco, nos tomamos fotos y bueno, hasta aquí ha llegado el video. Muchísimas gracias a todos y solamente queda lo más importante, practicar. Recuerden que la espada no hace el taichero, hay que practicar.